Lectura del Santo Evangelio de hoy Jueves 29 de abril de 2021 Primera lectura Lectura de los Hechos de los Apóstoles Habiéndose embarcado en Pafos, Pablo y sus compañeros se dirigieron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado fueron a la sinagoga y participaron en la reunión. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles Hermanos, si tienen algunas palabras de exhortación que dirigir al pueblo, pueden hacerlo. Pablo, entonces, se puso de pie, hizo señas con la mano pidiendo silencio y dijo Israelitas y demás personas que temen a nuestro Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados. Luego, cuando vivían como extranjeros en Egipto, los convirtió en una gran nación y con la fuerza de su brazo los sacó de allá. Por cerca de cuarenta años, tuvo paciencia con ellos en el desierto y después de haber aniquilado a siete naciones en el país de Canaán, les dio en posesión esa tierra por unos cuatrocientos cincuenta años. Luego, les dio jueces hasta que vino el profeta Samuel. Después, pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, quien reinó cuarenta años. Pero Dios lo rechazó y le dio por rey a David, de quien hizo este elogio. Encontré en David, hijo de Gesé, un hombre según los deseos de mi corazón. Él ejecutará todos mis planes. Y según lo prometido, de la descendencia de David, le dio a Israel un salvador, a Jesús. Pero antes de la venida de El Salvador, Juan hizo un llamamiento a todo el pueblo de Israel para que se bautizaran en señal de conversión. Y cuando estaban para terminar su vida, decía Yo no soy lo que ustedes piensan, sino que después de mí vendrá otro al cual no soy digno de desatarle las sandalias. Palabra de Dios Salmo responsorial Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Pues dijiste, cimentado está por siempre mi amor. Asentada más que el cielo mi lealtad. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Encontré a David, mi siervo. Y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo Jesús, Les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Yo no hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que escogí. Pero es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura. Uno, que compartía mi pan, fue el primero en traicionarme. Se lo digo desde ahora, antes que suceda. Para que cuando suceda, crean y comprendan quién soy yo. Se lo aseguro. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Recibe, Señor, el sacrificio de la salvación que te ofrecemos con la conmemoración de Santa Catalina para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, oh Dios vivo y verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Apreciada comunidad, como todos los días, demos gracias a Dios por este maravilloso día que llega lleno de bendiciones. Gracias a ustedes por estar presentes en el Santo Evangelio de hoy. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Compartir este video con tus familiares y amigos para que la palabra de Dios llegue a todos los hogares. En la primera lectura, el discurso de Pablo es el típico que pronunciará cuando sus oyentes son los judíos, o sea, cuando es invitado a predicar en la sinagoga. Lo hace a partir de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, como lo había hecho en su larga catequesis el diácono Esteban, con un recorrido que va desde la salida de Egipto y la conquista de la tierra prometida Pablo presenta a Jesús como la respuesta de Dios a las esperanzas y las promesas de toda la historia de Israel. Según lo prometido, Dios sacó de la descendencia de David un salvador para Israel, Jesús, nombrando a David, capta la atención y la simpatía de la sinagoga, describiendo a Juan como un precursor del verdadero Mesías. Sale al paso de algunos que posiblemente todavía seguían considerándose discípulos de Juan el Bautista. El Evangelio de hoy nos dice no es más el siervo que su amo. Jesús acaba de lavar los pies a sus discípulos, Pedro se asusta y no quiere que Jesús le lave los pies. Si no te lavo los pies, no podrás compartir conmigo. Y basta lavar los pies. El resto no necesita ser lavado. El valor simbólico del gesto del lavatorio consistía en aceptar a Jesús, que se entrega a sí mismo por los demás, y no aceptar a un Mesías Rey glorioso. Esta entrega de sí como siervo de todos es la clave para entender el gesto del lavatorio. Entender esto es la raíz de la felicidad de una persona. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Pero había personas que vienen entre los discípulos que no aceptaban a Jesús como el Mesías siervo. No querían ser siervos de otros. Probablemente querían un Mesías glorioso, como Rey y Juez. Según la ideología oficial, Jesús dice, No me refiero a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero tenía que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Jesús se refiere a Judas, cuya traición va a ser anunciada inmediatamente después. Es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús y reflexionar sobre cómo ha entendido Él la autoridad. No he venido a ser servido, sino a servir. Pero lo que nos pide la palabra de Dios no son afirmaciones lógicas y bonitas, sino el seguimiento de Jesús, la imitación de sus actitudes. En este caso, la imitación en nuestra vida de cada día, de su actitud de servidor de los demás. Reflexionemos, queridos hermanos. Jesús sabía convivir con las personas que lo rechazaban. ¿Cómo es tu relación con las personas que no te aceptan? Señor Jesús, que obedeciste con tal felicidad al Padre del Cielo, ayúdanos a aprender tus enseñanzas y al recibirte a ti, recibir a aquel que te envió. Señor, te pedimos que envíes a tus ángeles para que acaben con esta pandemia que cada día se está llevando de este mundo a nuestros familiares y amigos. Danos la salvación que tanto necesitamos de ti. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy gracias hoy día, como todos los días, por permitirme ver un nuevo amanecer, por darme salud, fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo. Te doy gracias por el desayuno con que me alimento. Te doy gracias por los seres queridos que tengo, por despertarme y tener una cama y un techo. Gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada. Estoy, Padre, eternamente agradecido porque cada día representa una nueva oportunidad que tú me das y espero tu guía para aprovecharlo y servirte. Amén.